La venganza es un plato que se sirve mejor en frío. Quizás has escuchado esta frase alguna vez. Pero, ¿qué nos pasa cuando nos hacen daño? ¿Qué nos protege de llevar a cabo una venganza? ¿Has experimentado el deseo de venganza en algún momento de tu vida? Soy Fabiola Beckman, psicóloga y coach transpersonal, y hoy vamos a repasar sobre el proceso y las consecuencias psicológicas de la venganza. Te invito a que me acompañes aquí en Espacio Público. La venganza es una forma de castigo que es aplicada por una persona que ha sido dañada física o psicológicamente. Se trata de un modo de perjudicar a alguien que nos ha hecho sentir dolor, sobre todo si sentimos que ésta nos ha traicionado de algún modo. ¿Quién nos motiva a buscar la venganza? La sed de venganza surge ante un daño o agravio recibido. Todos nos sentimos dolidos cuando nos lastiman, cuando nos ofenden o lo hacen respecto a un ser querido. Sentir la necesidad de volverle al agresor aquello que dio, hacerlo sentir como hizo sentir a su víctima, es lo que la venganza implica. Consecuencias de la venganza. Las consecuencias del acto de la venganza pueden ser significativamente graves. La satisfacción que obtendrás será superficial y cuando repares en el daño hecho no sentirás más que dolor. Podrías incluso iniciar un desencadenamiento de actos agresivos. Si cobras venganza, probablemente aquel del que te vengas querrá hacerlo también. Y así la ola de negatividad no tendrá fin. Perjudicar al victimario jamás reparará el daño y solo logrará que luego de efectuar la agresión, te sientas vacío, pues lo sucedido ya no cambiará. La venganza no es justicia. Un acto de venganza es confundido con cobrar justicia por mano propia ante la ofensa o agresión. La necesidad de justicia aparece como el deseo por crear una sociedad justa, basada en el respeto y la equidad, en el respeto de normas y en el bienestar. Sin embargo, como ya habrás podido percibir a este punto, la venganza no implica un bien, como si la justicia. La importancia de perdonar. Perdonar puede ser auténticamente terapéutico. Perdonar no solo significa liberarse de ese dolor que se lleva por dentro por el daño sufrido. También a veces puede indicar un acercamiento a la persona que ha cometido el daño. No poder perdonar significa no dejar ir ese sufrimiento que provoca la ira y el rencor. La venganza provoca un sentimiento negativo que no nos aporta nada positivo y nos deja avanzar de ninguna forma. Ni en el momento de desearla, ni una vez ésta se consuma. Nos sentiremos más que una falsa sensación de placer momentáneo que no es más que un autoengaño. Muchos son los factores que juegan un papel importante en la ejecución de nuestra propia vendetta personal. En principio, las ganas de vengarse puede seducir, pero tomar esa senda casi siempre resulta dañino. Soy Fabiola Beckman, psicóloga y coach transpersonal. Y si necesitas una asesoría personalizada, puedes ubicarme en las redes sociales que salen en pantalla. Me despido y nos vemos en una próxima edición de Espacio Público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!